Música Si está en nuestras manos, generar un mundo mejor, uno que sea mucho más justo. También entendí que no podemos esperar a que alguien más decida hacerlo, que depende de nosotros empezar a generar el cambio que el mundo necesita y que el momento perfecto para ello es ahora mismo. Música Se siente una emoción muy grande porque sabiendo que dentro de los más de 15 mil aplicantes salimos seleccionados y el hecho de trabajar con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es una organización mundial, va a ser un honor y va a ser una oportunidad increíble y muy grande para aprender muchas cosas. Música Estoy agradecido profundamente con mis docentes de mi carrera de Ingeniería Ambiental que con su esfuerzo y dedicación a su vocación, han logrado llevar a cabo a esta institución a ser una prestigiosa universidad. Obteniendo como fruto de aquello, este tipo de merecimientos y reconocimiento gracias a la puesta en práctica en campo, en la que sus alumnos ponen sus conocimientos de las aulas en la vida real, alcanzando una mejora en la sociedad y el mundo. Música 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 Música